y por supuesto vamos a saludar también a los que nos visitan, por aquí tenemos un saludo muy especial para los canales que van a transmitir o que están transmitiendo El Salvador Joven desde San Miguel y lo pueden buscar en Facebook, en TikTok y también a nuestros amigos de, bueno en Youtube, principalmente en Youtube a nuestros amigos de El Salvador Joven, también tenemos a los amigos de Violín Borracho por ahí están también transmitiendo el canal de Youtube, Violín Borracho muchas gracias por estar cubriendo este segundo carnaval campirano acá en San Lucas y tenemos también a Desmadre Campirano, canal de Youtube también que nos está haciendo el honor de estar cubriendo este bonito carnaval campirano, la segunda edición y por supuesto vamos a saludar a los que nos ven a través de la página de San Lucas, Yupayquín por ahí denle like a la página, ya no podemos aceptar amigos porque llegamos a los 5000 pero pueden seguir la página Cacerío San Lucas, tenemos dos verdad, Facebook San Lucas Yupayquín y la página oficial Cacerío San Lucas, ahí le dan like porque ya no podemos aceptar más seguidores solamente Facebook permite 5000 verdad y ya rebasamos esa cantidad bueno mi estimado DJ, ah pero antes tengo, ahí estaba esperando verdad véngase para acá, quiero hacerle una entrevista así breve, corta y sencilla como decía una maestra de la universidad, decía, decía, conciso y macizo, rapidito me dijeron por ahí desde Boston, me dijeron que le entregara esto esto, que es esto, que será, pero primero díganos su nombre, queremos conocerla puede ser, usted es la estrella de Emilio y su canchón, díganos su nombre Meilin Dayana Meilin Dayana yo la conocía por la estrellita del Guido, regalémosle un fuerte aplauso por favor no, 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 pero estamos muy aguados, vamos a ver, gritos y aplausos, uno, dos, tres ahí está, bienvenido a San Lucas, regalémosle un fuerte aplauso le enviaron eso y me dijeron que tenía que leerlo y mostrarle que era lo que venía ahí vamos a ver, vamos a ver, como dice ahí, me dijo que estaba estudiando sexto grado, verdad para la reina del Guido para la reina del Guido, veamos que dice adentro entonces vamos a ver, si es algo ahí que nos puede invitar las papitas, por ahí están vamos a ver, ayude, es que pesa, verdad uy, 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 que le apareció ahí a usted, como dice con cariño, aprecio para la reina del Guido de parte de Omar Contreras yeah, ese es el Guido desde Bosco, Estados Unidos vamos a ver, y que le mandó Omar Contreras, vamos a ver no lo podemos, ah, miren que fue, que le tiene que decir a Omar Contreras muchísimas gracias muchísimas gracias, y que suene ese Guido, regalémosle un fuerte aplauso a Meili aparte de Omar Contreras, que es mi copa, que yo le di la comunicación con ellos sí, aquí va también Omar ahí está, de parte de el alacrán de Jicaral bueno, fuerte el aplauso entonces para el alacrán de Jicaral y a los uniformados no será de la chanchona usted también te quiero claro que sí muchísimas gracias, algo que decir de parte de Emilio y su intención por ahí me dijeron, pongan a cantar más a la del bajo porque tiene una voz deliciosa, me dijeron por allá no es pirón pumillo, porque pues no, verdad pero por ahí me dijeron no sé si tengan algo que decir ustedes o hasta el segundo sé bueno fuerte el aplauso entonces para los amigos de Emilio y su chachona y nos vamos a quedar entonces ¡Suscríbete al canal!